Tío, tío. Eso es. ¿Qué te aviso? Ahí estás. Del Inter. Es que ¿sabes lo que pasa? Que va a dar la lista a Francia, como bien sabéis. Y va a entrar a Benzema, ¿no? Claro, parece que va a Benzema. Y en cuanto salga la lista, voy a hacer un vídeo para mi canal con la lista. Entonces estamos haciendo una especie de cromos por jugador. Y en el cromo de Mandanda me han puesto a Lloris. Blanco por un negro. Entonces canta mucho. Y le estoy diciendo, cámbiamelo rápido porque ahora tengo aquí el Twitch de South Fork. Para tu audiencia francófona, ¿no? Para mi audiencia francófona, claro. Voy a hablar de todos los convocados, ¿no? O sea que es bonito. Te hago aquí Twitch aquí a la izquierda. Nico, estás aquí. Si estás en la portada esta, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos ahí. Pues nada, aquí estamos. Dime. ¿Y la lista a qué hora es? La lista en principio es ocho y media porque lo va a presentar en TF1 en el telediario francés. Y es ocho y media. Sí, ocho y media. O sea, se sabrá a nueve menos cuarto más o menos, yo creo. O sea que no creo que haya mucha novedad. Creo que va a llamar a Benzema, que es la gran novedad. Y lo demás, pues no va a estar Koundé, por ejemplo, el del Sevilla no va a estar. Va a ir con la sub-21. Camavinga, tengo alguna duda de si va a ir o no. Pero por lo demás no hay mucha novedad. Lenglet parece que sí va, ¿eh? Pero escúchame una cosa. El protocolo es que Deschamps se sentará en la sala de prensa de la Federación y da la lista. Porque te he entendido que hay algo en la tele o no. No, no, es que lo va a hacer en principio, igual no me he enterado bien, pero lo que he leído es que lo va a hacer en un telediario. O sea, es como si el telediario de la primera fuera Luis Ezequiel a dar la lista, ¿no? Entonces va a ir el telediario y va a dar la lista en el telediario. Está muy bien, pues. Es una forma de hacerlo en directo para ese momento de más audiencia en Francia, ¿no? Sí, sí, Nacho. Joder, y además con la vuelta de Benzema. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Bien, muy bien, Nacho. ¿Qué tal, Anthony? No nos vemos nunca, tío. Porque en la tele nunca coincidimos, ¿verdad? Es verdad, es verdad. De todas formas, Julio, ahora para ver a Anthony y Julio te recomiendo que pongas Twitch cualquier día, casi a cualquier hora. Bueno, el otro día estuve mirando cuando llegué a casa Twitch porque no sé si era el de... El de Ciro. El de Ciro. Y estuviste cuatro o cinco horas ahí, ¿puede ser? Cuatro horas. Cuatro horas me tuvo. De diez de la noche a dos de la mañana. Eres un santo, tío. Eres un santo. Cuatro horas, ¿eh? Joder, tío. Pero bueno, escúchame. Y, bueno, ya me llegaron rumores de que contaste ahí líos de... Conté más de lo que debería. Conté mucho, ¿eh? Y referido a vosotros también. Sí, 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 sí. Pero ¿qué contaste? A ver, a ver, cuenta, cuenta. ¿Qué conté? Vaya, es que ya no me acuerdo. A ver, sí, conté... ¿Qué conté? Sí, conté, mira, dos cosas fuertes de vosotros. Pero no sé si son para este canal. Bueno, claro. Tú mías sabes bastante fuertes, ¿eh? Sabes más de buena. Sí, bueno, a ver, fuertes, fuertes. No sé si son tan fuertes, pero que son delicadas. Mira, conté porque él, Siro me preguntó... Primero voy a contar la de Nico, porque Siro me preguntó que cómo surgió lo de irnos a vivir juntos y tal. Voy a beber, voy a beber. Y entonces es que, claro, me fui al génesis del Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces me acordé de una cosa que yo creo que a lo mejor... Bueno, yo estoy convencido que tuvo algo que ver. Y es que, Nico, aproximadamente en abril o mayo del 92, yo vivía de alquiler ahí en calle Isla de Arosa, cerca de... Bueno, cerca de donde vive Maldini ahora. Vivía ahí en un apartamento pequeñito. Estuve yo en tu casa allí alguna vez, sí. Y entonces, Nico tenía una novia, ¿no? Y como yo me iba muchas veces los días libres a Valladolid, pues era el típico que a lo mejor yo tenía día libre viernes-sábado, domingo tenía un partido en no sé dónde. Y entonces, claro, yo me iba el jueves por la noche de mi casa, me iba a Valladolid y luego al partido volvía el domingo por la noche de madrugada. Y entonces, Nico, debe ser que su novia, que era de fuera, venía a Madrid y me dijo, oye, Anthony, ¿te vas y tal? ¿Me puedes dejar las llaves de tu casa y tal? Le dije, sí, sí, sin problema. Y yo identifico eso como un génesis, como una chispa que incendió en Nico ya la convicción de independizarse. Y eso lo conté. Voy a... Están poniendo por aquí en el chat, están poniendo por aquí algo de los Beatles mío que debéis de contar. Sí, 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 eso es lo que... Y cuando me fui con Pipi, eso que es lo de Leeds, ¿no? Del día de Leeds. ¿Cuándo te fuiste con...? Con Pipi, con Pipi Estrada, imagino. No, no, no. Contó cuando te fuiste con Pipi. No, no, no. Dice Paco Porras. No, no, eso nada, nada. Eso es fake, se lo están inventando. Según bueno, alguna vez tuve una fiesta con Pipi en Leeds en la Europa del 96. Oye, por alusiones, por alusiones, que es una teoría bonita, pero no fue, o sea... No es real, ¿no? Podría haber sido esa génesis, pero la génesis de verdad fue que yo quería irme de casa de mis padres. Claro, claro. Y para hacer más fuerza, dije, hostia, si me voy con alguien, van a ver que hay un plan y van a estar más... Que no, que no me voy a ir a lo loco. Y entonces te enganché y te dije, oye, tío, yo me voy a ir, me quiero ir de mi casa, te vendrías a vivir, ta, ta, ta. Y esa fue mi génesis. Sí, pero... Pero, Nico, pero antes de eso, a lo mejor, llegaste a la conclusión de que querías irte de casa de tus padres por una necesidad vital de un nido alternativo, ¿no? Y ahí fue cuando me incorporé yo, ¿no? Estamos hablando de los inicios de Southford, imagino, ¿no? Pero, sí, eso es, eso es. No, lo que conté de Julio fue que... Porque, bueno, este, claro, me preguntó de cosas muy privadas, muy personales, muy delicadas. Y entonces yo, lo único que conté fue que una vez, porque él decía, bueno, pero ahí vivía y si, por ejemplo, alguien iba, alguien llegaba acompañado a casa, los otros lo veían, tal, no sé qué. Entonces yo conté una vez que estábamos trabajando un día en la tele y, claro, esto estamos hablando hace casi 30 años y entonces Julio me dijo, joder, pues, referido a una chica que yo conocía y me dijo, pues, he quedado con esta chica, tal, no sé qué. Ah, joder, muy bien, tal, no sé qué. Entonces yo ese día, ese día, pues, yo, pues, no sé, me cogería algo de cena por ahí, tal, y me fui a casa. Yo creo que Nico no estaba y entonces yo llegué el primero a casa y tal, y como en el salón no se podía estar, ya lo hemos contado aquí, que no había nada y tal, no se podía hacer vida en el salón, pues, enseguida me subí a mi habitación, me encerré mi habitación y me puse ahí a leer algo, a ver algo. Y entonces, claro, yo sabía que Julio había quedado con una chica y entonces, eso de, no sé, a la una de la mañana, doce y media, una y tal, oigo la puerta, oigo que entra y le oigo hablando a Julio. Entonces dije, joder, me alegré, ¿no?, como amigo, ahí está y tal. Claro, yo, ¿qué hago ahora? O sea, porque si yo, si yo, si yo, salía, era un marrón, porque claro, esa chica yo la conocía, tal, no sé qué, nada. Si yo, hacía ruido en la habitación, de verdad que ni me acuerdo, si yo hacía ruido en la habitación, la chica iba a decir, joder, ahí está alguien y tal. Bueno, ella sabría que yo vivía allí también. Bueno, el caso es que yo me quedé ahí callado y tal, como yo me dormía tarde, me quedé ahí callado y tal, sin querer conectarme, queriendo estar desconectado, pero me quedé ahí. Y entonces, bueno, de todos es sabido que Julio tenía como 8 o 10 CDs, completando su colección de vídeos de fútbol y tal, 8 o 10 CDs. Creo que tenías uno de Mecano. Sí, bueno, de Mecano, yo soy un auténtico enfermo. Y luego tenías varios de los Beatles, varios de los Beatles, y bueno, y alguno más ahí por disimular, pero sobre todo los Beatles eran referencia. Y nada, y entonces veo que, bueno, veo, escucho que entran ahí en la habitación, tal, no sé qué, y nada, y dejé de oír ruidos y tal, o sea, no oía nada, y de repente, ojo, suenan los Beatles. Me gustaba, y dije, no sé si habrá sido lo mejor. Pensé yo en ese momento. Y bueno, en realidad no tuvo nada que ver, pero lo de los Beatles, pero a los 20 minutos y tal, les oigo que salen y se van. O sea, que no triunfé aquel día, vamos. No triunfaste, entonces, luego yo ya despediste a tu amiga ahí en la puerta. Ya me estoy acordando de quién era, Y entonces subiste y tal, y te dije, y entonces ya salí yo, ¿qué ha pasado? Y tal. Ah, joder, pues que tal. Que se me ha escapado viva. Exacto, exacto, dijiste eso, se me ha escapado viva. Esa fue la expresión. Y nada, y yo, se me quedó ahí que quizás si hubieras puesto a Mecano, se me quedó siempre eso. Pues puede ser, yo que sé. Eso fue lo que conté, eso fue lo que conté. Se me escapó viva, ¿qué vamos a hacer? Las cosas pasan, eran mis años mozos. Mira, me están preguntando por lo de Pipi, eso no tiene ningún misterio, si es que estábamos en la Eurocopa del 96, y pues joder, salíamos de fiesta por las noches, estábamos trabajando todo el día, justo estábamos en Leeds, que jugó España en Leeds, no sé si contra Bulgaria, pero hubo un partido de España en Leeds, seguro, y estábamos allí, pues todo un montón de periodistas, lo típico, y salimos de Juerga, y se apuntó Pipi, vino Lama, vino Paquito. Nada, de tranqui, ¿no? De tranqui, o sea, gente normal, y no me acuerdo quién más, pero éramos cuatro o cinco, y salimos ahí, acabamos, fuimos a un par de discotecas, ya por allí, acabamos en casa de unas chicas encantadoras, no hicimos nada, te lo digo en serio, si no, pero estuvimos, nos llevaron a un piso de estos, que tienen como de Erasmus, debían estar allí, y nada, estuvimos con ellas, pero nada, no pasó absolutamente nada, se nos escaparon vivas otra vez, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en este caso, nos escapasteis. Me acuerdo de, si nos escapamos nosotros, y me acuerdo de que vino Pipi, por eso, como ha puesto alguien de Pipi, digo, igual ha contado eso, pero no pasó absolutamente nada, es una noche más de juerga, y nada más, nada más. Oye, otro, otro, otro de las, de las cosas que contaste, que nos lo están recordando en el, en este fue, que yo estudiaba ruso, y no sabías por qué estudiaba ruso, yo tampoco. No, me preguntó, es que a Siro López le extrañó mucho, ¿y por qué estudiaba a Nico ruso? Digo, yo qué sé, entonces dije, no sé, a lo mejor porque había viajado con, con su padre, como viajaba de vez en cuando con su padre, y había ido a, no sé, a la Unión Soviética, claro, por si había sido años antes, y le había llamado la atención, y por eso había empezado, yo me acordaba, por cómo, me acordaba de cómo habías entrado, porque Sberlana era profesora tuya, ¿no? Y gracias a eso, bueno, compañera. O sea, yo estudié ruso porque estaba en la cola de la Escuela Social de Idiomas, que había unas colas tremendas para matricularte de inglés, pero en otros idiomas no había tanta cola, y yo estaba en eso, ya había acabado inglés, fue el año que acabé inglés, y estaba estudiando segundo de francés, y me tenía que matricular de tercero de francés, y realmente, ahora voy a hacer una burrada, pero el francés me parecía fácil, entonces dije, me voy a matricular de otro idioma, y vi ruso, y me llamó la atención, y dije, hostia, ruso, pues apúntame en ruso, y me apunté a los dos, acabé dejando francés, y seguí estudiando ruso cuatro años, pero ese primer año que estudié ruso, ya me salió un trabajo, que fue ir de guía correo, a Moscú, Leningrado, y Kiev, y cuando volví de guía correo, para la agencia que me había contratado, había trabajado Svetlana Banks, que era productora de Canal Plus, y necesitaban a un traductor de inglés, o sea, que Svetlana, se estaba buscando la vida, para encontrar un traductor de inglés, para traducir el Transworld Sport, de Canal Plus, y llamó a la agencia, y dijo, oye, ¿sabéis de alguien que sepa inglés? Y le dijeron, pues acaba de llegar un chaval, que no sabe ruso, pero sabe inglés. Svetlana, que fue en el campo, sí, termina, termina. Es que esto es de, claro, siglo XX, pero casi parece principios, me llamaron al fijo de casa, Svetlana llamó al fijo de mi casa, que lo cogió mi padre, y dijo, te han llamado de una cosa que no sé qué, Plus, y dije, joder, papá, coño, Canal Plus, y entonces me llamaron para que fuera a traducir, y así entré yo en Canal Plus como traductor, y luego relañé un día, cuando se montó en la redacción, me dijo, llamad al traductor, y entré en el despacho, y me dijo, a ver tú, ¿quieres ser becario? Dije, claro, si es que lo que yo no soy, intraductor, joder, yo quiero ser periodista, y así entré, así entré en Canal Plus. Yo no me sabía esa historia, Nico, te lo juro, ¿eh? No, no lo sabía, iba a decir que Svetlana Bank, que ya no está en la tele, ¿no? Ya se habrá jubilado, porque era mucho mayor. No, 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 creo que sigue, puede ser que sigue, yo creo que era mayor que nosotros, pero bueno, ella es rusa, pero habla castellano y catalán, porque creo que vivió en Barcelona muchos años, y yo creo que es el único, o una de las pocas diccionarios, traducción ruso-catalán que existe, y lo hizo ella, ¿te acuerdas? Sí, sí, hizo un libro de, sí, sí. Ostras, qué bueno. Bueno, pues nada, yo creo que están resueltas las dudas. Las dos o tres dudas, ¿no? Bombas que soltaste con Siro en esas cuatro horas. Joder, para cuatro horas que tuviste tiempo de soltar bombas, tío. Pero escúchame, una pregunta, Siro, ¿cuánto tiempo te dijo que ibas a estar? No, no me dijo, no me dijo. Ah, te dijo vente y charlamos, Claro, hombre, alguien que es capaz de tenerte cuatro horas no te puede decir que va a estar. Y que te daba corte decir, oye, Siro, que mira, que llevamos aquí dos horas ya, ya está bien. Sí. Oye, pues ayer pasó una cosa, Anthony, que raideaste desde, a Paco Sanz que estaba con... No, a Lorenzo Sanz Jr., ¿no? Perdona, a Lorenzo Sanz Jr. que estaba con Escariolo. Sí. Y entonces yo, como hicisteis el raideo, entré ahí. Y entonces, de repente, se pusieron a mirar, ahí va, ahí va, que nos ha raideado colgados. Somos mil y pico tal. Bueno, pues entonces, Escariolo tal. Y Escariolo dijo, oye, que yo me tengo que ir. Ahí va, no me digas. Les dijo, les dijo, a mí no me liguéis, que esto ya, última pregunta, y se fue. ¡Ostras! Ponen por aquí que hubo un parón de 15 minutos para que si no entran TV3, ¿es verdad? Sí. Oye, no progresaste para escaparte ya, de definición. No, porque me dejó conectado y entonces él, sin desconectarse la imagen, empezó a entrar en TV3 y yo aquí entreteniendo a la gente. Yo leía comentarios y eso. ¡Joder! ¡Qué grande! O sea, yo manteniendo su canal. ¡Qué grande, tío! Oye, hemos traído alguna cosita así de recuerdos, hay raras y de todo, ¿no? Claro, es que os he propuesto que hiciéramos ahí un apartado ahí de memorabilia para tirar para adelante que son cosas chulas y yo sé que, bueno, Julio, ¿tú sigues teniendo esa colección de camisetas inmensa que tenías? Yo tengo una colección de camisetas, he regalado muchas, tengo muchas, pero os voy a enseñar alguna. Mira, por ejemplo, cuando fui a la Copa África, no a la Copa de África, fui a hacer ese Guinea Ecuatorial Madagascar que os conté un día en Malabo, ¿te acuerdas que os conté? Me hice muy amigo, un chaval encantado, Rui, que era el central de Guinea Ecuatorial que jugaba entonces en el Legroñés, no sé dónde, luego jugó en Chipre y tal. Y entonces, claro, él me decía, tío, vamos a pasar la primera fase y le decía, pero vamos a ver, que es que no tenéis ninguna posibilidad, eran amateurs todos, no tenéis ninguna posibilidad de pasar la primera fase, tío, me acuerdo que jugaban contra Libia y contra Congo en la primera fase que son dos selecciones de un nivel superior a Guinea Ecuatorial y entonces me dijo, le dije, vamos a hacer una cosa, tío, si os clasificáis para la segunda fase, total que pasaron la primera fase y luego perdieron contra Costa de Marfil con Drogba que les ganó en cuartos de final y yo me había olvidado, de repente me llega un día un sobre a mi casa, tío, y era la camiseta con la que jugó el partido, macho, aquí está, esta es la camiseta con la que Rui jugó el partido inaugural Guinea Ecuatorial, es fricada buena, Guinea Ecuatorial Congo, macho. Tiene un aire, tiene un aire de diseño algunas de la selección española, ¿verdad? Sí, sí, veis, este es el escudo de Lanzalang que es como llaman a la selección de Guinea Ecuatorial y esta es la camiseta, esta es la camiseta. Mira, tío, te voy a enseñar esta. Esta es la única, esta es la única que tengo yo de fútbol, aparte de las que, sabéis que cuando tú eres broadcaster y tienes los derechos, hubo una época que Adidas nos mandaba las camisetas de la selección para ese torneo y tal, bueno, eso no lo considero tener una camiseta, es una promoción, ¿no? Esta camiseta es de Sesfabregas. Hostia, esa mola, eh. Con esta, con esta jugó el España-Italia que ganan 1-0, que ganó España 1-0 antes de ir al Mundial de Alemania. En Elche, puede ser. En Elche, en Elche, en Elche. me acuerdo el partido. Y esta es la suya, porque jugaron un 27 de marzo que era mi cumple y me la regaló. Mola, mola, marcó Villa yo creo, ¿eh? Marcó Villa. Sí, 1-0. 1-0. Y es la única que tengo de fútbol. Y además se le ha caído ya el 1, tío. Se le ha caído el 1, ¿eh? Sí, sí, porque era el 18, claro, claro, se le ha caído el 1. Él iba con el 18. Joder, yo, mira, os voy a enseñar otra. Yo me llevo muy bien con el que era capitán de Andorra, con Ildefons Lima, que igual le conocéis. No. Que su hermano es Tony Lima, que trabaja en el Deportivo a la vez, de ojeador. Bueno, Ildefons Lima tiene un récord mundial que es el jugador más longevo en la historia de las selecciones nacionales de cualquier país. Quiero decir, no es el que más veces ha jugado en la selección, en una selección, sino que si coges el partido de su debut y coges su último partido, el que más tiempo ha estado jugando para la selección absoluta de un país. Ese es el récord. Que no está mal, Ildefons Lima. Y entonces jugaron contra Francia, en Andorra. Le dije, Ildefons, tío, si no os metes una goleada de escándalo, quiero tu camiseta, tío. Dices que se le voy a cambiar a Mbappé. Le digo, pues que le den a Mbappé, tío. Pero vamos a ser serios. Entonces al final lo que hizo fue darle una a Mbappé, jugó un tiempo con cada una, le dio una a Mbappé y la otra a mí. Y aquí está, la camiseta de Ildefons Lima, capitán de Andorra, del, mola, la bacalá, la camiseta de Ildefons Lima, capitán de Andorra, en el, además lo vais a ver aquí. Se parece a la anterior, joder. Se aprecia, pero ahí pone, igual no se llega a ver, pero pone el partido y todo, pone Francia, Francia, tal, 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 se ve, ¿no? Esa es la aceleración andorrana. Yo me acuerdo de Lucendo con Andorra. Ese le llevó, le llevó un día a Cruyff, le hizo debutar a Cruyff. Sí, sí. Oye, ¿cuál es la camiseta para vosotros más bonita de la historia del fútbol? Joder, joder, a mí me gustan las camisetas clásicas, por ejemplo, la de Italia del 82 me encantaba, me encantaba, azul y solo con el escudo de Italia, esa me parecía una maravilla, esa camiseta, muy bonita. A mí, para mí la más chula que ha tenido nunca España fue la del ECOC Sportif con la que jugamos la Eurocopa de Francia, ¿no? Fue la que nos eliminó Francia. Esa fue el ECOC Sportif en el 84, que nos gana Francia en la final, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo. Muy bonita. Esa ECOC Sportif era espectacular. En los 80 había muy buenas camisetas, ¿eh? Antoni, te toca sacar... Pues es que yo he ido... Es que yo soy un desordenado, lo tengo todo desordenado, entonces he dado una batida y he metido de todo en un cubo. He subido un cubo. Entonces, bueno, vamos a enseñar otra cosita más por ahí. Como habéis sacado camisetas y de fútbol, pues voy con ello. Tengo esta... De Brasil. Hola. De Roberto Carlos, el 6. ¿Puede ser? Ah, Felipe Luis, claro, claro. Gran tipo, sigue jugando, el otro día empataron con Fluminense 1-1 en la final del Carioca. Está jugando bien, ¿eh? Está jugando bien, sí. En la liga, sí. Luego tengo, a ver, de fútbol más, claro, del Atleti tengo varias. Tengo esta, de Griezmann. ¿Y de algún partido o qué? No, esta fue, lo que pasa que, me like, o sea, fue un obsequio, creo que de un patrocinador del Atleti, pero, me pidieron que yo podía elegir qué camiseta, qué jugador, ¿no? y entonces elegí Griezmann en ese momento y... Si lo llegas a saber, no lo deje. No, bueno, era mi ídolo en ese momento, ¿no? Me dicen por aquí que hoy a la resistencia va mi Linko Pantic, qué buen tío es. Oh, qué bueno. Qué buen tío, macho. Oye, y luego esta que me regaló, si esta me la regaló Juanfran, y luego tengo, claro, como vosotros estuvimos en una comida hablando de eso, con mi nombre del marino. La del equipo que íbamos a comprar, ¿qué ha sido de eso, tío? Nada, que ha bajado, tío, ha bajado. Joder, macho, no pasa nada. Ha bajado, pero igual ahora es más fácil. Igual ahora es más fácil, claro. Bueno, sacad vosotros. Mira, yo voy a enseñar otra cosa, mira, el partido en el antiguo Wembley, sabéis que Wembley lo han remodelado, pero sigue en el mismo estadio, es el mismo estadio, el mismo sitio, simplemente lo han puesto más bonito, ¿no? Y el, creo que el penúltimo o el último partido, tengo que confirmarlo, lo que se jugó en Wembley fue un Inglaterra 0-Argentina 0 y jugó Gustavito López y se quedó con el balón y me lo regaló en mi cumpleaños un día ese balón. Este balón que tengo aquí, a ver, aquí lo veis, esta pelota que tengo aquí es la última con la que se jugó en el antiguo Wembley en un partido internacional, Inglaterra 0-Argentina 0. Pues eso vale un dinero, ¿eh? Mola, ¿eh? ¿Veis que es la, los balones que utilizaba la Federación Inglesa, se ve con el escudo de Inglaterra, el balón. Oye, ¿no lo subastarías? No, hombre, pues es un regalo, es un regalo de Gustavito, joder. Pero sin que se entere. No, 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 no compra él, ¿no? No, no, eso no, pero bueno, es un regalo bonito, lo tengo aquí, lo tengo aquí, mira, tengo aquí, me he dado cuenta que en la camiseta de Andorra me firmó por detrás en el número y pone que era su partido 123 como internacional de Ildefons Lima. Voy con Ildefons, ¿eh? Qué gran tertulia, dice, ya somos 3.500, no está mal, ¿eh? El otro día no sé qué pasó, que de repente hubo 15.000 de golpe, que nos trajeron... Sí, nos raideó a alguien, ¿no? No, no, fue que... Ah, fue que entró en portada, ¿no? Fue que Twitch nos puso... Sí, fue que Twitch nos puso en portada, pero cuando ya llevábamos una hora del programa y entonces de repente, ¡buah!, entraron, yo qué sé, mollón de 5.000. Pero hay mucha gente ahora, ¿no? 3.500. Claro, claro, es que ver estas cosas no se ven en todos lados. Mira, esta moto... Hostia, mola. Es una moto que compré en 2015 para hacer un reportaje con Márquez para que me explicase una salvada que había hecho increíble en Breno, en el circuito de Breno con la moto ya caída y la levantó y siguió y fue un entrenamiento y solo había fotos. Entonces le hice un reportaje con la secuencia de las fotos y el tío no se lo podía creer y entonces, le llevé esta moto para que me explicara cómo la levantaba en una tumbada y al final la firmó ahí. Es que no se ve. Voy a intentar enfocar aquí. Se ve bien, sí, sí, sí. Ahí está firmada para Lucas, porque le dije, oye, firma me la, pero a mí no, firma me la a mi chaval, a Lucas y no sé si... Va, no coge foco ahí, ¿no? Pero bueno, está firmada ahí para Lucas. Se ve algo, sí. Para Lucas, para Lucas, ahí. Ahí con el Rotring ahí 0.3 intentó firmarla y nada, está bien. Se la he mangado a Lucas, pues cierto que está en su habitación. Bueno, mira, esta moto me mola. Voy rápido con las que tengo de baloncesto y así porque tengo, me he subido muchas. Entonces, mira, tengo esta que me mandaron de Nate Davis que fue el jugador por el que yo me aficioné al baloncesto, pues esta del Klesa Ferrol pero un poco personalizada que pone a Daimie el Canal Plus, ¿no? Hostia. Bueno, él jugaba con esta camiseta, con el 12 y tal. Luego, de cuando Paua Sol jugó en Memphis, yo tenía alguna de Paua Sol pero me quedé con esta de Jason Williams, de Chocolate Blanco. Chocolate Blanco. ¿Qué equipo es esa? ¿Esa de qué equipo es? De Memphis, Memphis Grizzlies. Luego tengo por aquí, una de Blazers Fernando Martín, ¿eh? El pionero. Esa mola, ¿eh? El pionero. Pero esa camiseta es como una red. Es una red. Sí, sí, la hicieron después, sí, sí, sí. Es de mejor calidad que las que llevaba él, seguro. Sí, por eso. Luego tengo un 16 de Paua Sol de los Lakers con la etiqueta. quitaré las etiquetas, tío. No, hombre, no. Luego tengo esta que la han creado después, en realidad yo, como me hice aficionar al baloncesto por Nate Davis, pero claro, fue porque lo vi en un partido en el año 79 en Valladolid. ¿Pero este era bueno, este Nate Davis o qué? Sí, 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 este era. Hay un informe Robinson de él. ¿Ah, sí? Entonces han hecho la réplica Miñón Valladolid tal y como era la camiseta. Tremendo. Y venga, voy rápido, una de Warriors en la que pone Daimiel Bolaños. Entonces, Daimiel Bolaños, un apellido compuesto en la NBA es sinónimo de jugador malo. O sea, yo los únicos que he conocido así de, bueno, hay uno en Lake, es Cadwell Pope y tal, pero todos los que son compuestos no son de primera línea. Luego tengo esta que me gusta de Damian Lillard que es un jugón y luego de otro jugador mítico en Denver. No me suena ni uno, macho. Carmelo Anzoni. Esta sí me suena, esta sí me suena. La de Denver con el 15. Vale, ahí están mis camisetas. ¿Y ninguna de Jordan, Pippen, Rotman de aquella época? No, no, lo que tengo, bueno, voy a tratar de hacer algo a ver si no estropeo nada. ¿El cuadro de atrás? Claro. Ah, mola, ese cuadro mola, ¿eh? Claro, claro. Hostia. Eso es lo que tengo de... Bueno, pero escucha, yo te digo, el que tienes detrás que pone de ahí 1020, eso te lo hizo la NBA por 20 años. Sí, sí, bueno, y es de 2K también, o sea, era una mezcla de 2K con NBA y tal, porque lo que me ha hecho la NBA algunas veces, como mi cumpleaños coincide con el All Star, me ha regalado camisetas con mi nombre del All Star y luego lo que me dieron fue una placa o algo así cuando cumplí 25, yo creo. ¿No la tienes por ahí la placa o qué? No sé ni dónde está. Joder, macho. Pero imagínate, Julio, que tú vas a la final de un mundial y te dicen, como llevas 25 años retrasando los mundiales, la FIFA te da una placa y no sabes dónde está. Joder, macho, yo creo que la tendría ahí colgadita. ¿Tenéis algo más o no? No, yo no, yo saco esta, si queréis, no voy a bajar ahora, podría encontrar más cosas, pero he caído un poco por la... Yo os voy a enseñar una cosa chulísima que también es de motos y esto es un regalo de un fotógrafo del mundial, de Mirko Lazzari, de un italiano, que le hizo un reportaje y al siguiente Gran Premio me dijo, vente que te voy a regalar un libro que le hice a Jorge Lorenzo. Dice, pero quise hacer un libro disruptivo y que saliera de lo normal y no me dejaron y lo que tiene, o sea, y lo que me da fue este, es como un porfolio, tío, que lo abres, está como envuelto en papel seda y aquí está el libro de fotos, pero este libro, hostia, mola, este libro, cada foto es un papel, o sea, hay fotos en tela, hay fotos en papel satinado, hay fotos en papel, o sea, y son unos fotones de la leche y es un libro que le hizo él a Jorge Lorenzo porque era su fotógrafo oficial y es la hostia, o sea, este libro de Mirko Lassari que está, mira, está cosido con hilo, está cosido con hilo, en fotografía en formato grande. Oye, voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa, me voy a ausentar 30 segundos que tengo aquí todos los libros y voy a coger dos o tres libros para enseñar. Venga, venga, una cosa chula del gráfico, tío, que tengas. un gráfico muy antiguo o lo que queráis. Venga, vale, saco dos o tres libros, venga, eso no se lo puedes dejar cerca a tu hijo, ese libro. No, 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 está, está lejos. Ya que estamos, a ver, a ver, ¿qué tienes? ¿La gorra? es de la primera vez que se corrió en Austin, Texas, MotoGP, 2013. Inaugural 421-13, o sea, el 21 de abril de 2013. Y esas son las cosillas que he traído para hoy. Mira, yo tengo aquí unos libros que me regaló Agustín Díaz Llanes, el director de cine, porque él fue con 19 años o 20 a Nueva York a estudiar. Estamos hablando del año 60, pues, no sé, entre el 68 y el 71, diría. Y entonces se aficionó mucho al deporte estadounidense y a la NBA, el que es hijo de torero, ¿no? Y entonces compró libros en la época, estamos hablando de hace más de 50 años, y un buen día, hace unos años, contactó conmigo, yo no lo conocía, y me dijo que tenía el gusto de regalármelos. Hostia. Sí, sí. Y entonces me regaló, mira, por ejemplo, este libro es una autobiografía de Jabbar. Sí, sí. Y este libro es del año 83. Pero, por ejemplo, aquí tiene como una guía de All Stars del año 77. ¡Ostras, tú! Aquí tiene una historia, bueno, una especie de biografía de Walt Fraser, que le llamaban Clyde, Walt Fraser, estrella de los Knicks. Este es anterior, este es... Uf, a ver de qué año es este. Porque Fraser era una estrella... Año 70. Hostia. Es el año que nacimos, tío. Sí, sí, sí. El año 70. Y luego he querido... Porque, bueno, la gente conoce la historia, también hablamos el otro día con Siro. Este libro me lo compré en Cuba y es que me hizo mucha ilusión encontrarlo en un mercadillo callejero porque, como es una especie de diccionario con autores de música cubana, viene la madre natural de Montes, que era pianista cubana. hostia. Claro, 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 claro. Entonces, bueno, yo me iba a comprar el libro igual, pero lo geé antes de pagarlo y me di cuenta enseguida la encontré porque viene por orden alfabético, ¿no? Hostia, qué bueno. en Aida Manfugás. Y bueno, y el último es un libro que recomiendo a mucha gente, yo creo que no está en español, este, The Last Shot de Darcy Frey, que es el libro sobre el que está fundamentada la película He Got Game de Spike Lee, Denzel Washington, Ray Allen y que es la historia también un poco basada en la vida de Stephen Marbury, en cómo salió Marbury de Coney Island, de un barrio muy problemático y era una estrella en el instituto y eso. ¿Cómo se llama? Se llama The Last Shot, recomiendo, la verdad es que está muy bien el libro de Darcy Frey. Bonito, ya estoy de vuelta, he cogido un poco a voleo. A ver, querías el gráfico, ¿no? Por ejemplo, bueno, el gráfico lo tengo desde el 47, que sabéis qué semana, le he cogido un tomo a voleo. Año 55, el gráfico antes era una revista que no era solo de fútbol, fijaos, por ejemplo, una portada del año 55 de gráfico, de boxeo y bueno, este es una pasada, o sea, digamos que, por ejemplo, Néstor Rossi de River, las portadas eran una maravilla, ¿no? Por ejemplo, mira, esta es la portada de Néstor Rossi de River, año 55 es este gráfico, por ejemplo, y el gráfico es una revista que es una maravilla sobre todo desde el punto de vista literario, de verdad, o sea, te pones a leer crónicas, artículos y es una auténtica maravilla. Luego, por ejemplo, dime, Nico. Escuchas, mira, yo tengo del gráfico que lo compré en Argentina cuando fui a hacer el Menotti Bilardo Sí, me acuerdo. Independiente Boca, me compré este que salió en ese momento, 20 años de fútbol sobre Maradona, es solo sobre Maradona y luego este también hicieron la edición especial de ese partido que era Menotti Bilardo Sí, me acuerdo, sí, esta es una de las pocas fotos que están juntos, una de las poquitas fotos que están juntos, esa foto histórica. Esta es la foto de la reunión que tuvieron en París, yo creo, ¿no? Sí, no sé si es en París, pero sí, es una foto de los dos juntos que hay muy poquitas. Y es todo un gráfico, o sea, voy a mirar cuántas páginas explicando por qué Bilardo se odian, tío. Eso fue bonito aquello. Escucha, 62 páginas. Es que jugaban Independiente Boca que dirigía Independiente Menotti a Boca a Bilardo y no se ven, creo que se habían enfrentado, ganó 1-0 gol de Panchito Guerrero, creo que fue Independiente ganó 1-0, ¿te acuerdas? Bueno, venga, voy a enseñar por ejemplo algunas, a ver esta, por ejemplo, este libro, coge a voleo, este es un libro sobre el All Firm, el All Firm es el Celtic Rangers, el gran clásico del fútbol británico, por delante de cualquier partido en Inglaterra, este es el gran clásico del fútbol británico, All Firm Gakes, John Gregg y Billy McNeil que son dos mitos del Celtic y del Rangers, bueno, es un libro sobre todos los partidos que han jugado hasta esa época. Voy a, va a ver un poco de friquismo aquí, por ejemplo, un libro muy bonito, La Eterna Academia del Palmeiras, este mola, del Palmeiras, que es el equipo en el que jugó entre otros muchísimos, por ejemplo, Pereira, el esplante de Madrid. Rivaldo, Rivaldo, bueno, hay muchos, claro, Rival Roberto Carlos, jugó también en Palmeiras, bueno, hay muchos. Luego, por ejemplo, a ver, he cogido este, ya este es un pelín más friki, crónicas de fútbol checo hasta el año 45, este ya es un poco más. La crónica del fútbol checo, sí, aquí es, y aquí te habla, por supuesto, en checo, pero aquí si queréis ver lo que fue la liga checa del año 55, pues lo podéis ver aquí, ¿no? Ahí se ve. hombre, nunca se sabe cuándo te puede hacer falta. Hay que parar, hay que parar, espera, Maldini, Maldini, para, 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 ¿por qué tienes ese libro? Pues yo, mira, había un coleccionista en, es que ahora claro, con el mundo de internet, pues esto lo puedes explicar a los jóvenes si no lo pueden entender, pero en el mundo de internet, cuando no había internet, había un coleccionista de libros y de revistas que se llama Stick Forsyndall en Luxemburgo y yo me iba todos los años a comprarle revistas y libros y tal y compraba casi todo lo que tenía y conseguía libros rarísimos y me los traía todo, yo me los traía todo, tío, por ejemplo, mira, este también es un poco friki, ¿eh? Tío, porque es que no va a salir este tío. Solo ocurre en Southford, solo ocurre en Southford. Es un libro francés, La memoria del fútbol en el norte de África, no en toda África, solo en el norte de África, mola, o sea, lo que es Marruecos, Túnez, Argelia, los grandes jugadores de la historia de esos países y cuáles han sido los mejores jugadores de esa época, ¿no? Hay portadas de revistas argelinas y francesas, tal. Hay un comentario que dice, cuando Maldini dice un poco friki, es que es lo más friki de la historia. Mira, este no es friki, este no es friki, pero ya digo, los he cogido a voleo, este es la Eurocopa del 92, mola, este libro mola, la Eurocopa del 92 que ganó, Dinamarca, esa tremenda sorpresa. Ese es Michael, el padre del actual portero del Leicester, por supuesto, y luego, voy a terminar con una fricada, con una fricada muy seria. Este no es friki, pero este es muy bueno de explica. Esta es la historia de la selección holandesa. Netherlands Elftal te viene cada partido, hasta el año 89, que es cuando salió el libro, lógicamente. está en holandés, pero hay unas fotos maravillosas y todos los parecidos, mira, vienen todos los partidos de la selección holandesa de la historia hasta esa época con fotos de todos los partidos, alineaciones y sobre todo una cosa muy interesante es que ¿qué partido internacional era? Por ejemplo, en el año 67 jugaba Sword, ¿no? El del Ajax, pues era el partido 25 internacional, ¿sabes? Esto está muy bien. Escucha, y por qué... Espera, 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 porque tienes un post ahí puesto en ese libro. Sí, no sé por qué. A ver qué tiene ese post igual es importante lo que hay ahí, ¿eh? Clave Thomas, 76, no sé, no sé, será alguna cosa de... No sé, no me acuerdo ya por qué. La verdad que no me acuerdo por qué. bien, bien. Este es un libro Gold's Cup and Tears que es de la historia del fútbol en Malta. Este libro mola, ¿eh? Esto es friki, ¿eh? Es muy friki. Lo ha escrito Carmen Valdachino, Carmel Valdachino, que, bueno, es un tío que debe estar también como un cencerro, imagínate, para escribir esto. O sea, el que lo compra está como un cencerro, porque ya ni te cuento, claro. Y aquí tiene ya, por ejemplo, una cosa que yo creo que siempre os había interesado, que es la Liga Maltesa de la temporada 1912-1913. Joder, ¿resultados? La gente se dice este tío, a ver, he cogido unos cuantos aboleos, de estos tengo un montón. No, viento, este es el volumen uno, fíjate, me acabo de fijar. Este es el volumen uno. Aquí hay varios. Es una enciclopedia y este es el volumen uno que trata de la era dorada del fútbol maltés, que es entre 1800, no lo estoy vacilando, aquí lo veis, entre 1886 y 1919. ¿Y dónde guardas eso, Julio, tío? Bueno, yo aquí tengo, joder, tengo una, es que yo no puedo girar la cámara como Anthony, pero aquí tengo una especie de biblioteca con estanterías, que es como un pasillo de estanterías, ¿sabes? Es como un laberinto de estanterías, con lo cual es todo lleno de estanterías de arriba a abajo. Sí, como una biblioteca en condiciones, claro. Claro, tengo aquí miles de libros, sí, sí. Qué bueno. Bueno, saco algunos, si queréis otro día hacemos otro Southford con alguno más friki todavía, que los hay, nos puedes enterrar en fricadas, tío. Qué bonito. Solo me quedan dos cosas, esto, que en mis primeras finales de la NBA, hostia, lo cogí en la grada en el año 96 en Seattle, en el Key Arena, Key Arena, y entonces, esto es lo que le daban a la gente para hacer así, ¿sabes? Una tontería, una tontería. Le dabas al delante, tío. Pero lo he mantenido, se mantiene bien. Y luego ya, este balón que, bueno, me hizo ilusión porque me lo firmó Pau Asol. Hostia. A ver. De los griles. Se ve perfectamente. Antony, con mucho afecto, Pau Asol. Sí, de los griles. Ya está, ya he enseñado todo. Ha molado esto. Ha molado, tío, ha molado. Qué bueno, tío, qué bueno, qué bueno. Claro, el tuyo, ya tus hijas son mayores y no te van a hacer un estropicio, pero tienes, tú, Anthony, tú tienes miedo de que haga un estropicio. Mira, hace dos horas, hace dos horas he ido a hacer no sé qué y entonces yo pensaba que el niño estaba en el salón, he venido y tal y estaba metido él solo aquí en el despacho. O sea, imagínate lo que puede, la que puede liar en un momento. Nos manda un mensaje de la libreta de Van Gal y dice que le tengo que prestar el libro checo este. Qué grande, macho. Bueno, macho, que, bueno, a mí me has dejado agotado, Julio, tío. Bueno, es que se me ha ocurrido sobre la marcha, digo, si están aquí al lado, me voy un momento y cojo unos cuantos, ya voleo aquí. Otro día cojo más de estos y hay muchos muy raros. Yo tengo, hay una colección de libros que se llama The Footballer, no de libros, de revistas, es que Inglaterra es otra cosa, es otro mundo. Inglaterra sacó una colección de revistas mensuales que era de fútbol de antes de la Segunda Guerra Mundial, solo sobre eso, y acojonante, y yo tengo la colección, la compré, entonces ves la liga inglesa del año 26 y tal. Joder. Joder, sí, y las fotos son una maravilla, claro, es una maravilla. 4.100 estamos aquí ya, no está mal, ¿eh? Oye, ¿cuándo da la lista Luis Enrique? Creo que el 27, creo que era, 26 o 27, por ahí, ¿no? Ah, claro, después de la última jornada, claro. El 27, pero ¿cómo es posible, macho, que la gente esté diciendo ya quién va y quién no va, que no va a ir Nacho, que no va a ir Nacho? La gente especula, ¿no? Igual no lo sabe ni Luis Enrique ahora mismo tendrá dudas, como todo el mundo tiene dudas. Yo tengo la duda de si va a ir Ramos o no, yo creo que sí, pero es que claro, no ha jugado, pero yo creo que sí irá, eh, Ramos. Pero es que si hay, yo decirte una cosa, si hay un seleccionador del que no tengo ninguna duda de que no va a haber ni media filtración, es Luis Enrique. No, no, seguro, seguro. Es verdad, es verdad, es verdad. O sea, es que este tío, este tío es capaz, si a alguien se le escapara algo, es capaz de cambiar esa decisión. Sí. Pero Nico, eso está muy relacionado, el hecho de que sepamos que casi es el único seleccionador con el que no va a haber ninguna filtración, está bastante relacionado con todas las críticas que recibe. Siempre los seleccionadores han recibido muchas críticas en España, todos, bueno, recuerdo Clemente, Luis Suárez, del Bosque, por ejemplo, en, ¿cómo era? La Copa Federación, esa de Sudáfrica, ¿no? Tremendo. Pero, claro, Luis Enrique es que, digamos que como, como es un personaje hostil o agrio a veces para la prensa, pues mucha gente le tiene enfilado hace mucho tiempo, ¿no? Sí, posiblemente, sí. antes la prensa tenía, tenía mucha influencia en la selección, ahora ya no, pero antes, en el Mundial 78, por ejemplo, yo, a mí me contaron, me lo contó, me lo contó él, de hecho, Kini, que jugó el primer día, porque, porque lo había mandado a la prensa prácticamente, pensaban que no iba a jugar y tal, y no, al revés, no jugó, pensé que iba a jugar y no jugó el primer día. Era Kubala, ¿no? Era Kubala el seleccionador. El partido, el partido inaugural que España perdió con Austria en Vélez, ¿os acordáis? 2-1. Y ese partido no lo jugó Kini porque, porque, había presión. Era de la alineación, no sé quién la hacía, ¿no? Eso ya ha cambiado mucho. De esas, Paul y Rincón también cuenta que Rincón no jugó porque se negó a ser el espía de García en la selección. Probablemente, sí, probablemente, sí, sí, había muchos, eso ha cambiado mucho, pero antes sí que había mucha más influencia en las alineaciones y en todo. Oye, ¿habéis visto la serie de estos? Yo he visto los tres primeros, los Reyes de la Noche. Reyes de la Noche. Yo he visto los dos primeros porque nos invitaron a Carlos Martínez y a mí y a Nico, digo a Nico, y a Mónica Marchante vino también y Ricardo Sierra, los que hacemos el partidazo de primera. Nos invitaron a un pase privado para verlos, para que contáramos un poco lo que nos parecía. Hace tres meses las vi. Estaba bien. Yo empecé a verla y lo quité a los 20 minutos del primer capítulo. ¿Por qué? ¿No te ha gustado? No, no, no. Es que no, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no hay por dónde cogerlo. A mí sí me gustó. Para mí, para mí. Le voy a dar otra oportunidad porque quiero ver si más adelante se desarrolla algo. Dale hasta el tercero. Dale hasta el tercero. Hasta el tercero. Sí, dale oportunidad por lo menos hasta el tercero. Claro, tío. Yo sabes lo que hoy en día con todo ocurre mucho que depende de la información de lo que esperes de algo por comentarios que hayas oído y tal para luego tu juicio o tu reacción. Yo, por ejemplo, llegué sin referencias. Yo también lo vi en un pase de estos privados de Movistar y vi los tres primeros y llegué sin referencias y la verdad me esperaba poco o nada. O sea, esa era mi sensación cuando llegué. Pensé que iba a ser una cosa así y que no me iba a gustar eso. Entonces, cuando acabó el tercero, mi balance era que me había gustado más de lo que esperaba y sobre todo me había gustado por la interpretación de Javier Gutiérrez que creo que lo hace fantástico y luego por la ambientación sí, la ambientación sobre todo dentro de las redacciones y tal. Luego, no sé si es en el segundo o en el tercer episodio aparece ya cuando el supuesto bueno, se llama Paco el Cóndor en la serie, ¿no? Sí. Pues se va a otra emisora entonces se ve un poco el ambiente de esa otra emisora y tal y eso me parece que está bien logrado, ¿no? Y luego, claro, también es que como nosotros vivimos siendo muy jóvenes pero ya entrando en la profesión toda esa época pues me creaba curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, la seguiré viendo, seguiré viendo a ver qué pasa, no sé cuántos episodios son. A mí me ha gustado, yo las dos que he visto me ha gustado, me ha gustado bastante, de verdad, sí, sí. Por cierto, ¿habéis visto la de El Inocente? No. Pues está bien, ¿eh? Sí. Sí, me gustó bastante también. Yo la recomiendo a los 4.300 que nos ven aquí ahora mismo. Sí, sí, es la serie que por capítulo es un personaje, ¿no? Es el desarrollo de un personaje dentro de la misma historia, ¿no? El Inocente. Bueno, no la quiero contar porque la gente, mucha gente la querrá, mira, hay gente que está poniendo aquí que politiqueando dice que es muy buena y Fray Calceto que es muy buena también. Sí, a ver, es un thriller, un thriller muy bonito de muchas historias. De casas, de casas, ¿no? ¿Cómo es Mario Casas? Mario Casas es el protagonista, sí, Vale, vale, sí, sí. Pero está muy bien esa serie. A mí me gusta. Está bien, está bien, Sí, hay un capítulo que cogea, pero bueno, estás en una ficción, está todo bien realizado y tal, pero una cosa que decías, Anthony, de Los Reyes de la Noche, dices, es que está muy bien la ambientación. Eso es como cuando alguien me dice, la peli, es que la banda sonora, digo, ya joder, la banda sonora, pero la película que, no es que la banda sonora es extensa, ya, pero es que yo he ido a ver una historia. ¿Sabes lo que yo creo? ¿Va a escuchar un concierto? Yo, yo creo que, bueno, esto va un poco en contra de lo que se suele hacer, ¿no? Y además, en este caso es Movistar, donde somos colaboradores, Julio y yo y tal, pero muchas veces se piensa que el éxito de una serie, que al final es que lo vea mucha gente, bueno, yo creo que el éxito es que lo vean, pero también que guste, ¿no? Que depende mucho de toda la promoción, porque, claro, hay tanta oferta ahora mismo de ocio, tantas plataformas, tal que, entonces yo creo que era una serie con la que, o a la que la gente tenía que haber llegado con la mínima información, ¿sabes? Y la promoción va en contra, porque, claro, la gente se ha puesto a verla ya sabiendo, no sé qué, que si García, de la Morena, tal, no sé qué, entonces, claro, mucha gente a lo mejor ve a Miki Sparvey y dice, pues es que no se me parecía de la Morena nada, ¿no? O sea, ese condicionamiento de la gente puede ir en perjuicio de que luego guste más o guste menos. Pero bueno, yo espero, yo la voy a ver entera ahí, pero yo creo que a mí no me gustaron los dos primeros, de verdad, ¿eh? ¿Qué más series habéis visto últimamente? Yo estoy viendo ahora Mayor of Easttown en HBO. Yo estoy viendo una, pero me encanta, Ahora voy a decirte el título, que es que no me acuerdo del título, macho. Me dice, eso me pasa mucho a mí. Anthony, me dice Nacho que esta semana sacamos el tráiler de Sevillanas de Brooklyn. Sevillanas de Brooklyn, ¿eh? Próxima película. La peli. Comedia española, ¿eh? La peli de Capitan. Esa es muy buena para el verano y hay que ir sin información también. Ah, vale, vale. Hay que ir sin información, pero hay que ir a relajado, relajado y a disfrutar. Vale, vale. Y muy buena banda sonora, por cierto. No me acuerdo el nombre de la que estoy viendo ahora mismo, tío, pero está muy bien, está muy bien. A ver si luego me acuerdo y antes de terminar la digo, pero me está gustando. Mira, pregunta si he visto El Marginal. Sí, bueno, si la hemos visto, yo la he visto. ¿No la he visto? Eso te va a gustar, ¿eh? El Marginal es una serie argentina muy dura, de una cárcel argentina, de todo lo que pasa dentro de la cárcel y está, es una pasada, es una pasada. Yo la abandoné en la segunda temporada porque ya no me la he visto. ¿A que sí? Sí, pero ya no te la crees, joder. Bueno, demasiado asesforado. Nico, es mucho de abandonar, ¿eh? ¿Cómo era el protagonista? No sé, Cito, algo así. Diosito. Diosito, 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 sí, sí. Y Moco, ¿no? Julio, 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 que Ciro López a Anthony le llama Diosito por esa serie. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No sé, como yo no la he visto, pues no se parece. No, no se parece nada, tío. Pero él lo explica porque dice, es solamente el nombre Diosito con todo lo que conlleva que es el Diosito de la cárcel, que es que todo el mundo está a su lado y todo lo que hace está bien y lo que dice. Es el que manda ahí, ¿no? Pero claro, el personaje no tiene nada que ver con Anthony. No, no. Obviamente. Yo me enganché en la época más dura del confinamiento, cuando no se podía ni salir, que estuvimos un mes y medio, dos meses, ¿acordados? Sí, sí, sí. Ahí me vi Juego de Tronos, tío. Y me entusiasmó, macho. Me la vi entera todas las temporadas y me volvía loco. Ya no podía pensar en otra cosa, macho. Y además no había fútbol. Me veían mis partiditos del Mundial antiguos y Juego de Tronos todo el día. No hacía otra cosa. Juego de Tronos. Mira, otra serie que abandoné, Breaking Bad. Joder, a mí me encantó Breaking Bad. Seguramente es la serie mejor, la que más me ha gustado de todas las que he visto en mi vida. Para mí Breaking Bad, la número uno. Para mí, si la abandonaste, tío, pero cómo es posible. Es buenísimo. Porque el universo droga no me mola nada, tío. Joder, pero es que es mucho más que eso. ya, ya sé, ya sé que todo el mundo, es que la empecé a ver tres veces, tío. Y no puedo, no puedo. No, no puedo con eso. Nico el abandonador, dicen por aquí. Nico el abandonador. Oye, una pregunta. ¿Qué planes tenéis? Yo creo que es una encrucijada en la que está mucha gente ahora. ¿Qué planes tenéis para el verano, para vacaciones? Es decir, pero no de dónde queréis ir ni nada de eso, sino ¿habéis sacado ya, habéis reservado ya algo? ¿No? ¿Creéis que hay que reservar? ¿Creéis que hay que reservar con cláusula de anulación? Con seguro, un seguro, ¿no? Claro, con seguro, o sea, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo voy a ir a mi casita de Cádiz, en Roche, y voy a estar allí en la playa como un pato de goma. Ahí, claro, ahí no te puede evitar nadie. No hay nada que van a hacer, voy allí, estoy al lado de la playa y tal, yo no, este año no voy a salir. Lo que pasa es que se llena de muchos periodistas deportivos la zona en agosto, ¿no? yo llevo muchos años yendo, van muchos, van muchos, pero bueno, yo ya como tengo ahí mi casa tal, me los veo mucho por allí. Claro que no sepan dónde es. No, no, siempre, sí, sí, pero sí, ahí estaré allí, es que es una playa, si no conocéis la playa Lavarrosa, tío, es una pasada, es una locura esa playa, así que voy a hacer, yo, mi idea es hacer la segunda parte de la Eurocopa desde allí, seguramente tendré que ir a lo mejor a Wembley a la final y semifinales, algo así, pero el resto, mi, hombre, mi línea, mi RDSI, mis partidos en la Copa y mi, claro, yo hago la Copa y la Eurocopa, que no la tenemos en la TN nosotros y la, y los programas que voy a hacer todos los días un programa y desde, desde RDSI, desde, o sea, mañana playa, mi idea es, mañana playa entera, la Eurocopa, todos los partidos, los programas y por la noche la Copa América. No es mal plan, ¿eh? No es mal plan, no es mal plan. ¿Quién va? Tú no vas a hacer nada de Copa América. No, no. No, 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 ¿por qué no? No la tiene Movistar. De momento no la tiene Movistar. Bueno, pero es que igual no la tiene nadie, siempre la, la... Yo la voy a poner en mi canal de YouTube. Claro, pero es que has comprado los derechos para tu canal, ¿no? Sí, sí, yo tengo un acuerdo con Conmebol y yo puedo poner la Copa, no en los partidos en directo, eso no, pero puedo poner todas las imágenes en cuanto pite el árbitro al final, puedo poner lo que quiera de la Copa América y de la Copa Libertadores y de las emulatorias sudamericanas para el Mundial, un acuerdo que tengo con Conmebol. Pero es un operador ya, ¿eh? Yo soy un operador, he llegado a un acuerdo también con la Superliga Argentina, de hecho, tenéis ahí en el canal el Boca River y tal, sí, sí, tengo acuerdo con la Superliga Argentina, con la Conmebol para todos esos torneos y luego con la Federación Española y te vas a cerrar otro, pero no lo puedo contar. Pero escúchate, ¿te vas a comentar todos los partidos de la Copa América? No, 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 lo que voy a hacer es verlos tranquilamente, enteros y luego haré los resúmenes. Pos partido, en el canal haré los resúmenes porque en directo no los puedo poner. Entonces veré los partidos y ya está. Pero no, yo me acuerdo que la Copa América siempre como que quien tenga los derechos, el distribuidor o quien comercializa los derechos agota hasta última hora, ¿no? Muchas veces se ha anunciado que se daba la Copa América dos días antes. Sí, sí, igual al final la acabamos dando nosotros. Entonces ya, pues ya cambia un poco el tema, tendré que hacer partidos en la tele, no lo sé, pero en principio no, que yo sepa, no la tiene nadie. Yo creo que ya para siempre lo que tienes que hacer es por la mañana playa, como tú dices, claro, pero no vas a, vas andando desde tu casa. Sí, sí, cinco minutos andando, bajar una calle. Y puedes llegar, puedes llegar a la zona de hoteles donde están, digo todos los periodistas deportivos esos que van. Sí, si bajas, caminando por la playa a la zona de hoteles que tú dices son cinco minutos. Entonces, tienes que ir ahí, te tomas luego un aperitivo con ellos y ya cuando se empiezan a poner pesados y tal, dices, me tengo que ir a comer a mi casa. Y me voy a mi casa, ¿qué voy a hacer? Es que eso es tal cual, eso es tal cual. Y sí, yo me acuerdo una época de mi vida que coincidió la Copa, la Copa América y la Copa de Asia, macho. Y no me he pegado mayores palizas porque me levantaba a las siete de la mañana para ver la Copa de Asia, que claro, era, y luego la Copa América acababa a las tres. Y eso, estuvo 30 días que yo no sabía ni cómo podía, me acuerdo del primer partido, Oman le empató a Australia. ¿Se acuerda de eso? No, no se acuerda de eso. No, porque... Igual me enganché después. Es de Calderón, si te acuerdas de Calderón, el que jugó en el Betis, ¿no? Sí, sí. Dirigía Oman, macho, en esa Copa, y creo que le empató a Australia 1-1, creo recordar. Seguramente estarán mirando algunos de nuestros... Están aquí en el chat mirando ahí internet, a ver si es verdad, pero miradlo por ahí, oye, fue empate a 1, Oman, Australia. Hay uno que dice, Julia, hay uno que dice, Maldini, yo veraneo en Santipetri y siempre paseo por la playa buscándote y nunca te encuentro. Joder, es que es una playa muy grande. Es una playa muy grande, sí, sí. Es enorme esa playa, yo debe ser 15 kilómetros de playa o más. Creo que Julia a veces se inventa países. No, no, Oman, el sultanato de Oman, ¿no? Claro. Lo que sí había una cierta leyenda en Canal Plus en los inicios es que te podías estar inventando nombres de jugadores en alguna ocasión. Puede ser, yo nunca me he inventado ninguno, pero no sé, tío, es posible que la gente lo piense, pero vamos. Oye, un día deberíamos contar la historia de Giorgio Aversari, ¿no? Bueno, la contamos ahora mismo si quieres. ¿Tú te acuerdas de Giorgio o Antony, no? Hombre, cómo no me voy a acordar. Los que seáis más jóvenes no lo sabéis, pero Giorgio Aversari era un señor mayor, ¿por cuántos años tendría? Tendría 60. Ya le conocimos mayor, sí. Ya murió, ya murió, era muy mayor. Más de 60 seguro, ¿eh? Sí, sí, hombre. Pues cuando empezó la etapa de Canal Plus a la Liga Italiana en el año 90-91 no nos dejaban dar los partidos en directo porque por derechos no podíamos, no nos dejaba la Liga para no coincidir con la Liga Española y entonces los partidos los recibíamos en directo en la tele pero no los emitíamos pero lo grabábamos en directo según lo recibíamos para emitirlo después, ¿no? Entonces, la única forma de verlo en directo entonces, claro, hay que ponerse en esa época no había internet ni había nada, era venir a Movistar bueno, a Canal Plus entonces a ver el partido allí, no había otra forma, imposible. y de repente nos llamó un tío diciendo que era el embajador de Italia entonces, claro, me acuerdo que el año salió a recibirle y tal y además cuando tenía esa pintilla y tal y le invitamos a ver el partido es que iba muy elegante claro, aparece un señor mayor con pelo blanco muy elegante diciendo ser el embajador de Italia entonces, le invitamos a ver el partido y ya cuando acaba el partido nos confiesa que no es el embajador ni en nada que le conoce al embajador según Jeta y nos cayó bien y le invitamos a hacer programas con nosotros ¿está buena? Sí, sí, sí pero bueno, corresponsal de la Gacheta hace años ¿no? Sí, sí, sí y es verdad que conocí al embajador que por cierto está en notas tremendas le invitamos un día a fiebre Maldini ¿no te acuerdas tú de eso, Antonio? Nico, ¿no? Joder, después de decírselo a Giorgio, tío Giorgio, invita al embajador que me apetece que venga vino el embajador al programa en directo y no le conocía nada imagino que ya no será el mismo embajador y el hombre vendría de una recepción de tal vino macho que se notaba bastante que estaba bastante castigado estaba bastante castigado Sí, sí, sí se me sienta al lado y no podía ni hablar digo, pero esto que es tío pero Giorgio Aversari yo creo que tardamos mucho tiempo en saber que no trabajaba en la embajada o sea él llegaba porque traía amaretto traía cosas era súper amable súper educado ingenioso, tío y tenía la redacción los tenía ganados a todos sí, sí, sí y empezó a cundir el rumor de que oye, igual este tío no es de la embajada porque venía con un Fiat 580 no sé quién le vio oye, es que este tío viene con un coche que embajada de embajada no es era un jeta, tío era un jeta pero acabó comentando escucha, acabó comentando partidos de la Liga Italiana bueno, y le metimos en Fiebre Maldín y en Fiebre Maldín estuvo años yo creo que partidos no pero en Fiebre Maldín estuvo años ahí como no te acuerdas que se te ha fundido una guitarra cuando ganó la Liga el Milán empezó a tocar la guitarra era muy entrañable el tío sí, era gracioso cuando decía que era la piobra la Juve la Juve era la piobra que tenía tentáculos sí, sí decía que robaba a todo el mundo y no sé qué la piobra era muy delante mira, yo me acuerdo tampoco os acordaréis un Bari Inter que gana el Bari 2-1 con dos goles de Casano el día que debuta Casano en primera o uno de los primeros días no sé si fue el debut pero fue su primer gran partido de Casano en el Bari que empezaba era un chavalín le metió dos goles al Inter y ganó 2-1 el Bari Bari 2-1 ese partido lo voy a poner un día en el canal que merece la pena y el tío se puso a bailar yo estaba locutando el partido y en la pecera le veía viendo el partido estaba bailando el tío como un loco porque odiaba al Inter claro, era milanista odiaba al Inter y a la Juve oye, hay gente que nos está preguntando por cosas de la Eurocopa vamos a decirles que vamos a hacer el próximo South Fork será justo después del debut de España uff o sea España debuta creo que debuta el 15 lo que pasa que hay que buscar una hora que no haya partidos Nico sí, sí, sí no, no está mirado no hay partidos es que joder ahora no tengo aquí lo que os mandé pero pero creo que España debuta creo que el 14 pues el 15 hacemos South vale a reventar lo hacemos entre un partido y otro a lo mejor o bueno ya veremos cómo lo hacemos o la mañana pero que no haya partidos claro, no podemos perder ni un minuto de la Eurocopa ¿no, Antonio? correcto, correcto no te preocupes nos adaptamos ahí claro a ver, a ver yo macho a vosotros no os pasa bueno, no os pasará porque yo estoy un poco mal de la cabeza pero pero yo macho cuando en un mundial yo sufrí mucho en Sudáfrica mucho, tío mucho porque yo en el mundial 2010 hice un partido cada día en los estadios y claro, Sudáfrica es tan grande que por narices cuando ibas de una ciudad a otra te perdías partidos te perdías partidos no podías ver todos y yo estaba yo macho estaba en un avión tío, yendo a Johannesburgo y sabía que se estaba jugando un Paraguay y no sé qué y estaba sufriendo macho sufriendo, tío que no lo estaba pudiendo ver estoy enfermo hay un actor argentino que juega vídeos en YouTube que son muy graciosos se hicieron virales en el último mundial de Rusia y tal y cual y ha habido uno de hace poco yo creo que es de hace poco que es graciosísimo tío va con su pareja en el coche y la tía va mirando el móvil y dice eh, se suspendió se suspendió la Copa América ah, lo vi lo vi y dice ah, no, fake y dice ah, no, fake y el tío palidece y empieza a decir pero ¿por qué no lo comprobas? a mí me pasó una cosa parecida en el mundial 82, tío ¿no os lo he contado yo esto? no o sea, el día antes de empezar el mundial yo era un chavalín vivía con mis padres estaba en el colegio bueno, 82 en el instituto y joder, para mí el mundial 82 en España era ya una cosa o sea, era imposible pensar en una felicidad mayor que jugar un mundial en tu país claro y luego no fui no fui ni a un partido no tenía ni un duro y las entradas eran muy caras pero lo veía por la tele pero y de repente el día antes de empezar el mundial yo le gané estoy en casa de mis padres alguna vez ¿no? sí, sí y Anthony llegas a la curva a una calle y en esa calle es que nunca me olvido macho el día antes de empezar el mundial y de repente veo una furgoneta de periódicos aparcada y me dio la fiebre de pensar que es que estaban repartiendo periódicos urgentes porque se había suspendido el mundial macho me dio esa me dio esa fiebre me empecé a agobiar tío la edición especial me volví loco macho dije no esto es lo que ha pasado es esto seguro o sea es que es que hay una edición especial y luego una que estaba aparcada y una furgoneta pues estaba aparcada sin más digo seguro que se les ha suspendido el mundial y están repartiendo periódicos corriendo por toda España porque no sé qué te lo juro me dio un agobio tío acojonante macho oye mira lo tengo aquí eso me ha pasado un poco lo tengo aquí para tranquilidad vuestra es el próximo Soundford es el día 15 martes a la 1 de la tarde bien porque Portugal juega a las 6 y Francia a las 9 perfecto y no hay 3 partidos ese día no 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 tendremos a España debutada habrá debutado el día anterior y a la 1 nos sentamos nos juntamos aquí los 3 y hacemos eso y previa de Portugal y de Francia no es mal plan muy bien muy bien pensado buen plan buen plan buen plan buen plan bueno chicos oye las 8 las 8 bueno hemos hecho una horita se pasa rápido se pasa rápido y se pasa bien con más de 5000 personas ahora macho yo no sé cómo pudiste aguantar 4 horas con 4 horas tío de que hablaba y llega un momento ya que no sabes ni qué contar no sé él preguntaba y yo contestaba yo no tenía que hacer un esfuerzo por sacarte más oye bueno pues vamos a agradecer a toda la gente que ha estado aquí somos 5300 ahora que pasa muchas gracias por atender a esta charla la colgamos en YouTube inmediatamente o sea mañana o pasado ya está en YouTube para que se pueda revisar la de Olga Viza ya está colgada que la colgamos ayer y se me olvidó deciroslo qué tal con Olga Viza tío es una de mis de mis ídolos periodísticos de toda la vida Olga Viza no te lo puedes creer Julio encantaría conocerla tenemos que quedar un día con ella no la conozco personalmente y me parece me parece un fenómeno como periodista toda la vida un espejo donde mirarte ¿sabes lo que me dijo Julio? que me contó sus inicios en televisión española y me decía es que ahí teníamos todos 24 25 años y no teníamos ni idea de nada entonces íbamos a los sitios y grabábamos donde no podíamos y llegábamos y montábamos reportajes como creíamos que había que montarse y tal igual y ese fue el éxito de aquel estudio estadio de aquel sobre el terreno y le dije Olga tía me estás recordando a Canal Plus a Canal Plus empezamos nosotros pero es que ahora hay que hacer el ejercicio de decir es que los de 20 y pico están haciéndolo en Twitch ahora sí es que la fuerza y la energía la tiene la gente de 25 tacos que es cuando nosotros la tuvimos y tuvimos la suerte de tener el medio de hacerlo y cuando Olga la tuvo y tuvo la suerte de tener a porque Olga Vita sustituyó a Mercedes Milá en la redacción de Televisión Española a Barcelona de acojonante bueno sabes lo bueno sabes lo bueno Nico que ahora entonces solo teníamos posibilidades los que estábamos en un medio de comunicación en una tele o Olga Vita ahora lo puede hacer cualquiera porque abrirse un Twitch o un canal de YouTube lo puede hacer cualquiera y si eres bueno vas a llegar si tú eres bueno de verdad haciendo lo que haces al final te van a ver y al final te va a ver gente que te va a dar la oportunidad seguro eso es así es una oportunidad que tienen los jóvenes que nosotros no tuvimos porque si no tuvimos la suerte de estar donde había que estar pero mucha gente se habrá perdido porque no tenía la posibilidad de digamos de demostrar su talento al exterior ahora lo puede hacer cualquiera en el próximo Southport en el próximo Southport tenemos que contar cómo entramos en Canal Plus venga vale vale Antoni te tienes que bajar a Madrid si, si, si me voy corriendo vale yo voy a esperar voy a esperar a que dé la lista a Francia luego quiero ver el Chelsea Leicester Leicester City y buen plan y nada es bonito la vida es bonita muy bonito oye muchas gracias a toda la gente que ha estado ahí hasta luego genios nos vemos chao Julio chao 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 chao